Queremos que la Diputación sea una institución que esté al servicio... ...de los pequeños municipios de la provincia de Málaga... ...de los pequeños municipios de la Axarquía... ...que ayude y colabore en evitar el despoblamiento... ...en mejorar los servicios y en evitar que lo que ha ocurrido... ...en estos cuatro años con la Diputación del Partido Popular... ...se convierta en una institución que tenga subvenciones discrecionales... ...que apueste de forma partidista por aquellos municipios... ...en los que gobernaba el Partido Popular... ...o que se utilice de propaganda de trampolín... ...para su presidente como ha ocurrido en estos cuatro años. El Gobierno Socialista de Andalucía... ...cuando estuvo gobernando apostó por los ayuntamientos... ...por una ley que daba la participación en los tributos... ...de la comunidad autónoma de manera incondicionada... ...a todos los ayuntamientos de Andalucía. Ahora, este Gobierno del Trifachito... ...debe de aumentar la participación en esos tributos... ...de la comunidad autónoma... ...en la cantidad que se establece en la ley... ...y lo debe aumentar porque, como digo... ...si tiene para bajar los impuestos a los ricos... ...debe destinar más recursos a los ayuntamientos... ...pero también debe aumentar lo que le corresponde... ...que es poner la parte de materiales... ...en el plan de fomento del empleo agrario... ...esa cuantía que el Gobierno Socialista ha ido aumentando... ...año tras año y que ahora el gobierno andaluz del Trifachito... ...debería de aumentar también para que los ayuntamientos... ...de Andalucía puedan tener ese complemento mayor... ...para atender un plan, el plan de fomento del empleo agrario... ...que es fundamental para fijar la población al territorio. La comarca de la Axarquía es una comarca próspera... ...de oportunidades y por lo tanto necesita de proyectos... ...que sean impulsados, no solo por los ayuntamientos... ...sino por instituciones superiores... ...hemos visto como el sectarismo de la Diputación Provincial... ...ha recortado inversiones en nuestra comarca... ...y ha imposibilitado un mayor crecimiento... ...no solo se trata de infraestructuras... ...no solo se trata de mejorar las carreteras... ...de mejorar nuestros recursos hídricos... ...de mejorar todas aquellas infraestructuras... ...que son importantes y necesarias... ...para la creación de empleo... ...también se trata de potenciar infraestructuras... ...que lleguen a las personas... ...infraestructuras sociales... ...que podamos dar cobertura... ...a todas y cada una de las personas... ...como hemos hecho... ...desde el Gobierno Municipal en Belén Málaga... ...capitaneado por el Grupo Socialista... ...en el que hemos invertido... ...en estos cuatro años aproximadamente... ...12,3 millones de euros.